y ha salido a acusar a los periodistas de este reportaje que se ha hecho público la semana pasada en nuestro país y que establece un top 20 de los empresarios que se beneficiaron con las principales obras que fueron ejecutadas dentro del programa Bolivia Cambia Evo Cumple. El expresidente ha acusado a USAID, ha acusado a los Estados Unidos de estar financiando a Conectas esta empresa periodística que junto al deber El País y Herbol han llevado a cabo este reportaje, esta investigación que ha develado de acuerdo al informe una serie de falencias, anomalías e irregularidades en la ejecución de estos proyectos. Vamos a escuchar las declaraciones de Evo Morales que virtió este pasado domingo a través de su radio a través de su programa más bien, Dominical, a través de Radio Causa Chuncoca. ¿Quién protesta contra este programa? Protesta contra las 5.000 unidades educativas. Que Evo no cumplió, ni Bolivia Cambia Evo Cumple. ¡Qué falso! Vaya a una comunidad campesina, a una alcaldía campesina. Los proyectos como Bolivia Cambia Evo Cumple son más grandes que las iglesias católicas. Gracias al programa Bolivia Cambia Evo Cumple hemos eliminado varias escuelas privadas. En la ciudad del Alto, me acuerdo perfectamente. ¿Qué decía la derecha? La derecha decía, ah, Evo parece alcalde de todos los bolivianos. Lo que está diciendo el alcalde, Evo está ejecutando, ¿sí? Lamentablemente, hay algunos llamados, empresa constructora ni carretilla tienen. En papel son empresas, en el fondo no son empresas. Ah, hay buenas empresas que se adjudican, cumplen, evidentemente. Es una verdad eso. Ahora, evidentemente ha habido algunos problemas. La tarea del alcalde es sanar el tema de tierra. ¿Dónde se paralizaron algunas obras? Donde empezó la construcción, ha aparecido el dueño del terreno. Ahí con proceso nos paralizan. Pero ese debe ser de tantos, porque tenemos más de 13 mil obras con Evo Cumple. Que cambió Bolivia. Los periodistas digan, ¿Quién paga a esa ONG llamada Conectas? A estos periodistas. Escuché por ahí a algunos periodistas, eran del Partido de Izquierda, del Partido Comunista, ahora enemigos del programa Bolivia Cambio. Ser enemigos del movimiento campesino e indígena originaria de toda Bolivia. Pero además de eso, en este momento, Presidente Lucho, siguen llegando programas del Bolivia Cambio Evo Cumple. No me lo quería decir. Me obligan a decir eso. Ya, el gobierno de facto investigó el programa Bolivia Cambia. No encontró nada. Ahora, ese grupo de periodistas, llamado Plataforma Periodística para las Américas, pagado, financiado por USAID, investigando. Hermanas y hermanas que me escuchan, los gringos, la derecha. Lamento mucho que llamadas periodistas, el bol, deber, acceso, el país, sean instrumentos del imperio, pero entre algunos periodistas. No creo que sean todos los periodistas. Hermanas y hermanas, ustedes evalúen. Yo pido, pido a los alcaldes, exalcades, digan su verdad. Y alguien va a explicar profundamente. Si la prensa no da cobertura, quiero que descobertura, Ramiro, para que se explique en detalle, una hora, media hora, dos horas, los resultados de este programa Bolivia Cambio Evo Cumple. Si fuera presidente, empezaría con el programa Bolivia Cambio Evo Cumple para atender las demandas, pequeñas y medianas demandas del pueblo boliviano. Es para la mente de gente abandonada. Quiero que sepan. Se hace falta, en este momento, el programa Bolivia Cambio Evo Cumple para bien la gente que quiere, que espera de su estado. Lamento mucho que un grupo de periodistas trabaja para los gringos, para Estados Unidos, a nombre de los periodistas de esos periódicos que estén en contra del programa Bolivia Cambio. Repito otra vez, si sería Lucho, como presidente, yo sería el primero que compro este programa Bolivia Cambio Evo Cumple para atender las pequeñas demandas. Así es, es la nota periodística que ha molestado a Evo Morales. En el Evo cumplió, ni Bolivia cambió. Es el titular de este reportaje que ha sido publicado por Conectas, un grupo de periodistas que ha decidido llevar adelante esta investigación como tal. Estamos en los estudios de la red DTV aquí en Santa Cruz con el diputado Rolando Cuellar, porque hoy el diputado ha mostrado al país una de las...